Muy buenos días, un gusto poder saludarle a través de la señal de milenio, estoy lista con toda la información del pronóstico del tiempo para este domingo 16 de mayo y vamos a ver a través de nuestra imagen de satélite esta estimación, el tiempo real que nos indica que prevalece y continúa el pronóstico de lluvia en la parte centro norte, centro sur y oriente del territorio nacional, hay que estar al pendiente de lo que emita protección civil, en occidente no hay pronóstico de lluvia, la condición es estable, así se mantiene Nayarit, Jalisco, Colima y también partes de Michoacán. Sin embargo, en Coahuila, Nueva Luna y Tamaulipas todavía para este domingo continúa presente esta tendencia de nubosidad y actividad eléctrica en Texas, extremas precauciones, no se descarta además algún chubasco de manera ocasional en el sur y sureste del territorio nacional. Se puede apreciar en nuestra imagen de satélite cómo existe esta concentración de nubosidad y de lluvia en la parte centro norte, centro sur y oriente del país, afectando todavía zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala y también de la Ciudad de México. Precisamente consultamos qué sucede aquí en la capital del país, amanecemos con 13 grados, máxima de 24, medio nublado, lluvia de manera ocasional, con pronóstico de precipitación incluso en 50%. Próximos días con mínimas de 12 a 13 hay máximas de 24 y hasta los 25 grados con pronóstico de precipitación. Monterrey llega hasta los 33 ya con pronóstico de lluvia solamente en 20% y así va bajando el martes ya solamente 10% con máxima de hasta 37 grados. La Perla Tapatía hasta los 32, lunes y martes con máximas de 33 y hasta los 34. Acapulco llega a los 32, Chilpancingo con nubosidad, hay lluvia en Oaxaca, la temperatura máxima de 27 y hasta los 28 grados. Toluca, la capital del estado de México, amanece en 9, máxima de 20, medio nublado, lluvia y tormenta con pronóstico de precipitación en 60%. Vuelo a la Angelópolis hasta los 23, medio nublado, lluvia y tormenta no se descarta todavía para este domingo, lunes y martes los valores dominantes de 23 y hasta los 24. Pachuca llega hasta los 22, la condición en Tlaxcala una máxima de 24, Jalapa en 23 y Veracruz con máxima de 32 y hasta los 33 grados. León llega hasta los 28, Saltillo en 29, lunes y martes los valores dominantes de 33 y hasta los 34 grados mínimas de 16 y hasta los 17. Vámonos con más información y es que es importante resaltar que estará sucediendo en Linares, una máxima de 34, hay lluvia en Ciudad Victoria, en Tampico la máxima de 31 y hasta los 32 grados. La laguna llega hasta los 35, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa en Durango? Una máxima de 32, lunes y martes valores al despertar de 11 y hasta los 12 grados. Zacatecas en 24 y Aguascalientes no hay pronóstico de lluvia, la máxima eso sí, de 28 y hasta los 29. Chihuahua hasta los 33, Ciudad Juárez en 32, soleado, caluroso, lunes y martes amanece de 16 y hasta los 17 grados. Vámonos con más información, ¿qué sucede en La Paz? La máxima a los 33, hay tendencia de nubosidad en Los Cabos con máxima en 33. Sin embargo, los Mochis y Culiacán sin pronóstico de lluvia con máximas que pueden alcanzar hasta los 37 grados. Tijuana con una máxima de 18, Hermosillo llega a los 34, lunes y martes con mínimas de 17 y hasta los 18 grados. La condición en Mexicali una máxima de 34, soleado, hay lapsos de sol importantes, tiempo seco y además muy caluroso. Sur y sureste del país en Tuxla hay lluvia, Villahermosa llega a los 36, la Blanca Merida hasta 24 grados con máxima de 34 y Cancún. La máxima en 30 a Cozumel, la temperatura dominante 30 grados con pronóstico de lluvia, extrema precaución es la fase lunar, es creciente este miércoles 19 de mayo. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, yo soy América Álvarez, que pase un excelente día.